Con un aproximado de mil pesos en recargas telefónicas, es como una mujer fue estafada mediante engaños. Y es que a decir de ella, se comunicaron por parte del programa de bienestar, en donde le prometieron un depósito de cerca de ocho mil pesos, cantidad que no fue depositada a su cuenta. Fue como a las once de la mañana, yo recibí una llamada y me dijeron que era número de bienestar. Y pues yo les creí y me empezaron a enviar fotos a donde está ahí personas recibiendo los apoyos. Y pues sí, les creí todo lo que me habían dicho. Mandaron números para que les pusiera yo recargas. Y pues por medio de eso me empezaron a pedir dinero. Y hice de recargas ochocientos pesos, algo que pues vamos al día y pues los pedí prestados, porque pensé que era todo real. Me mandaron a Banco Azteca, que dice que allá me habían mandado la tarjeta, pero en el transcurso del camino me pidieron que otros tres mil pesos para que abriera yo cuenta en el banco y ya recibiera yo según el apoyo que me iban a dar. Porque el señor me estaba insistiendo que pidiera yo prestado en donde sea. Y pues ahí me di cuenta que era estafa. Mencionó que le pidieron un depósito de tres mil pesos a una cuenta de Banco Azteca, por lo que se dirigió a las oficinas y fue cuando la persona que la atendió le comentó que el pago era directo en Bienestar, por lo que en ese momento se percató que había sido estafada. Llegamos hasta Banco Azteca, mi esposo y yo, y ahí me explicó el joven de lo que me dijo, que el programa Bienestar era directamente a oficinas. No tenían nada que ver con ellos y que me habían estafado. Entonces ya no pedimos el dinero prestado, los tres mil pesos, porque antes de bajar, bueno, antes de llegar a Banco Azteca yo me percaté que era estafa, porque el señor insistentemente decía que consiguiera yo dinero, un dinero que no tengo. Lamento esta situación debido a que van al día con el recurso económico para subsistir y ahora tiene que pagar los mil pesos que les fue prestado. Finalmente hizo el llamado para que no se dejen engañar por falsas empresas. No fue mucho, fue poco, pero pues vamos al día. Aparentemente, aunque la casa sea de colado, pero pues es un dinero que no tenemos y lo tuvimos que conseguir creyendo que era de programa Bienestar, porque había dicho los hombres que venían de, que eran mano derecha del señor presidente, que venía desde México la orden y que aquí también la presidenta Arianna Ayala que ya estaban entregando apoyos. Por eso yo pensé que sí era cierto. Pues que no, que las personas con bajos recursos, que no se dejen engañar, porque pues vamos al día y es un dinero que no tenemos y estas personas pues fácil y rápido, pues nos engañan y aunque ya estamos grandes, pues caemos con tantas mentiras.